¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! Nacional 3, Boyacá, Chico 0, en la cancha del estadio La Independencia. La máquina verde, sí, la máquina verde. No tenga miedo usted, hinchada nacional, en decirlo, no. La máquina verde y al mejor estilo, con los conceptos, con la metodología, con las formas y las maneras de Juan Carlos Osorio Arbeláez. Rotación, hoy utilizó un equipo mixto, rotó, no llevó a Muñón, no llevó a Blacho, no llevó a Harlan. Puso a Lazo, a Torres, a Rovira, a Arango, a Perlaza, a Elibelton, a Aldair, a Mafla. Un equipo mixto, el que puso hoy, empleando la rotación, pensando también en el partido del sábado ante el Cali y en el de la otra semana ante Huracán en la Copa Sudamericana. Versatilidad táctica, hoy nos mostró, no el 226 de la vez pasada, no, el 325. Ya se lo voy a explicar aquí en el tablero, usted, hinchada nacional e hincha del fútbol. Polivalencia individual, el Seba Gómez hoy como carrilero sobre el sector izquierdo o como bandero sobre el sector izquierdo. Unas veces por dentro, otras veces por fuera, unas veces más atrás, otras veces más adelante, haciendo unas tareas unas veces, ejecutando otras como prioridad en algunas oportunidades. Otra vez, rotación, versatilidad táctica y polivalencia de aquello que tanto hablamos en aquel librito que hicimos hace un par de años. Y venciendo muchos enemigos que tenía hoy nacional, porque sí, tenía enemigos el conjunto verdulaga en esta aventura a la independencia de Tunga. La altura, la altura, era un enemigo, la venció desde el primer minuto, fue a atacar y a devorarse al adversario. La cancha amplia y la venció y muy bien, y muy bien, porque como la cancha es amplia, hoy puso Osorio a los dos banderos, a Candelo y al Seba Gómez con el perfil natural para hacerla más amplia. Ah, como esta cancha es amplia, listo, la vamos a hacer más amplia, la vamos a hacer más grande, más ancha. Y por eso pone a los extremos, no con perfil cambiado, para que se cierren, no, sino con perfil natural. Candelo, derecho por derecha, para ampliar, para jugar bien por la raya, para desbordar. Y el Seba Gómez, zurdo por izquierda, también para ampliar, para jugar por la raya y desbordar. Fantástico, fantástica lectura, la de Juan Carlos Osorio. Venció también un césped peligroso. Este césped de Tunga, esponjoso, irregular, es muy peligroso. Se puede presentar cualquier lesión, en cualquier momento. Es un caldo de cultivo para una lesión. Este césped y Nacional venció. Venció al árbitro, que no deja competir. En el primer tiempo, fundamentalmente, pitó de todo, pitó de todo. El árbitro de la contienda, en una escasísima interpretación de lo que es el juego de contacto, de lo que es el juego de rigor, de lo que es el juego de choque. Es una pena que los árbitros no dejen competir, porque cualquier cosa la pitan, cualquier cosa la pitan, cosas que no son falta. Y venció también el desgano de jugar en Tunga, porque en Tunga estos equipos grandes muchas veces van con desgano. Y por eso los sorprenden Patriotas y el equipo del Boyacá, chicos. Y yo se los digo porque transmití como 500 partidos en esa cancha. Y sé cuando un equipo grande, Junior Nacional, América, va con desgano y termina llevándose una sorpresa. No, Nacional venció todo eso. Nacional venció todo eso. El 3-25. La vez pasada fue el 2-26. Ahora fue el 3-25. Versatilidad táctica del técnico Juan Carlos Osorio. 3 atrás respaldando. 3 atrás respaldando. El Ibelton Palacios. Jason Perea. Este Jason Perea cuando le coja el tiro va a ser un fenómeno en Nacional. Tiene todo para jugar ahí en esa posición y en ese estilo, en el estilo de Juan Carlos Osorio. Y por la izquierda mafla. 3 atrás respaldando. 3 atrás respaldando. O la táctica del teléfono. Jañaña y como le llamo yo. 2 abiertos por banda. Ya les decía. Bandero derecho. Gerson Candelo. Jugando de defensa. Jugando de volante. Y jugando de extremo. Haciendo toda la banda. Gerson Candelo. De bandero izquierdo. El Seba Gómez. Igual. Haciendo un 5 en repliegue. Jugando en el centro del campo también. O como extremo. Defensor. Centrocampista y extremo. Jugadores de toda la banda. Fantástico. Y con perfil natural. Y 5 por dentro. Por eso es el 3. 25. 3 respaldando. 2 por banda. 2 por fuera. Y 5 por dentro. En diferentes alturas. Un doble 5. Con Valdomero Perlaza y Brian Rovira. Un enganche. Un hombre flotante. Un hombre flotante para llegar. Como Arango. Estefano Arango. Y los dos de punta cerrados. Los dos de punta cerrados. Torres y Fabián González Lazo. Y Nacional llegando con mucha gente. Llegando con Estefano Arango. Llegando con Brian Rovira. Llegando naturalmente con los dos extremos. Y con los dos puntas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 6. Para atacar. Para agredir. Para llegar al tercio ofensivo. Y atrás respaldaban. Este que es un jugador que. Si sigue así. Si sigue así. Si sigue así. El amigo. Valdomero Perlaza. Rápido lo va a llamar. Que iros a la selección Colombia. Uf. Si sigue así Valdomero. Te van a llamar rapidito. A la selección Colombia. Mafla. Perea. Y el Ibelton Palacios. Una gran presentación de Nacional. Un gran partido del conjunto verdolaga. Un partido serio. Un partido sobrio. Un partido de equipo jerárquico. Tres goles por cero. Pudo haber sido un 5-0. Un 6-0. Gran presentación. Pero gran presentación. De este equipo. Que empieza. No solamente con los habituales. Con los más representativos. O con los más confiables para el técnico. Sino también con algunas piezas. Que empiezan a engranar. Se empiezan a meter en el cuento. Como Arango. Como Rovira. Como Gómez. Como Torres. Como Perea. Etcétera. Etcétera. Empieza a generar. Todo aquello que quiere el técnico. No solamente que once. Represente a Nacional. Sino que se le saque provecho. A una nómina amplia. Grande y gruesa. Que tiene el conjunto verdolaga. Co líder del campeonato nacional. Con creces. El juego. O más bien. La victoria del 3-0. Lo justificó con un gran juego. Juego. Con un gran juego. Sí. Ante un rival débil. Pero ¿qué hacemos? Si a estos equipos toca enfrentarlos en la liga colombiana. Es que Nacional no enfrenta ni al Real Madrid. Ni al Barcelona. Ni al Valencia. No. Porque no es español. Nacional es de Colombia. Y ante estos equipos. Se tiene que enfrentar. Y va con paso firme. El verdolaga. Los leo parcheros. El turno es ahora de ustedes. ¿Les gustó el juego de Nacional? ¿Aquel que lo vio? ¿Les gustó el juego de Nacional? Bueno. Los leo. Los leo a todos. Ahí en la caja de comentarios. Si te gusta el video. Dale like. Si no te gusta. Dale like. Yo no me enojo. Un abrazo a todos. Chao. 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 Chao.